Tercer piso, habitación 24. Diga que pasará sin hacer fila, como veterano. Que no le importe si se ponen gruñones, siempre son así. De acuerdo. Volveré a verla cuando esté mejor para agradecerle. Que le vaya bien. Gracias. Sí, segundo turno. ¿Y de dónde voy a sacar la póliza? Te lo prometo, mi hija la traerá más tarde. Cariño, dame el pase, me está doliendo mucho. Y luego se lo cobran de mi salario. Ya te dije, no puedo hacerlo, vete a una clínica privada. Disculpe, espera un momento, por favor. Voy a preguntar, tal vez lo permitan. Claro que no, Olga. A mi madre le fascinó. Creo que le gusta más que su propio departamento. Bueno, ¿qué te dije? Tenemos doctores excelentes, un personal genial. Somos muy cuidadosos. Y por eso quiero que lo entiendas. Yo estoy muy agradecido. Y si acaso necesitas algo... No rechazaremos muestras de gratitud. No cuentes con ello. Olga, disculpa, ¿podemos hablar? Bueno, habla, ya interrumpiste. Hay una mujer en la ventanilla de registro. No trae su póliza, tiene mucho dolor. ¿Le puedo dar un pase? Después traerá su póliza. De acuerdo. Pero eso será bajo tu responsabilidad. Así trataremos a los pacientes sin póliza. Yo me encargo, muy amable. Uf, eres estricta. Por lo que puedo ver, todos te obedecen. Claro que no. Soy una directora muy tranquila. Oye, y exactamente dime, ¿en qué puedo ayudarte? Lo permitió. Disculpe, venga conmigo. Le voy a dar un pase. Ya basta, Masha. Tenemos que terminar con este circo. No puedes consentir a tu madre toda la vida. Inspiración de vacaciones de verano. Mi madre solo desea una última cosa en su vida. No destruiré esa ilusión. No deberías mentir. Igor, tú creciste con tus padres. Mi mamá se partió el lomo durante toda su vida para criarme y para educarme. Jamás se casó. Dejó la universidad. E inventó una hermosa historia de mi papá el explorador para evitarse pláticas incómodas. ¿Crees que me gusta celebrarle su cumpleaños cada año o poner esas fotos en la pared? Tu madre pudo haber resuelto su vida cien veces si no le hubieras seguido la corriente y le hubieras dicho todo. Hola, mamá. ¿Cuándo quieres que vaya? Voy a terminar en media hora. Ya deberías salir. ¿Igor vendrá? No, mamá. Igor no irá. Tiene mucho que hacer. Te manda saludos. Igualmente. Felicidades a tu padre. También te manda saludar. Sí. Debo colgar. Adiós. ¿Qué te pasa? Todos pueden tener debilidades. Relájate. Vete ya. Pero no tardes mucho. Y llévale dinero. ¿Para qué? Lo va a guardar y después nos lo devolverá. Es inútil. De acuerdo. Me voy. Adiós. Masha, ¿por qué champaña tan costosa? ¿No te sobra el dinero? Podemos celebrar como siempre. Mamá, deja de contar el dinero. Está bien. Y además, ¿no puedo organizar algo para mi madre? Te ofrecí ir a un restaurante y no quisiste. No, porque preparé tu pavo favorito. 3,440 rublos. ¿Tendrá 40 rublos? Tal vez quiera un boleto de lotería. ¿Cuesta 60 rublos? Es que no lo necesitamos. Nos lo llevamos. Danos el boleto, por favor. Lo siento mucho. Tranquila. Aquí está su cambio. Toma tu boleto de lotería. Por supuesto. Tú lleva el pastel. Brindemos por el cumpleaños de tu padre. Oye, mamá, ¿en otoño vas a vacacionar? Claro, en otoño. Es la época en que los niños ya entraron a la escuela. Ya sé, ya sé, sí. Todos descansan en el verano, luego en Año Nuevo, las festividades. Y tú descansas en el trabajo cuando llueve. Masha. Prepararás rollos de pepino en casa de la abuela. Ya no hay pepinos, agricultora experta. Ya están arrugados. En cuanto a tu abuela. Estará muy contenta. Sí. Disfrutarás de aire fresco. Exacto. Mamá. Mamá, ¿por qué no sales y te diviertes y disfrutas un poco? Después de todo, eres joven. No puedes pasar de la clínica a la casa y de la casa a la clínica. Mamá, ¿es posible que Igor y yo inviertan mejor su dinero en otra cosa? No soporto viajar sola. ¿Qué voy a hacer en un lugar extraño? ¿Aburrirme? Mamá, tienes que viajar. Ve a museos. Tienes que conocer nuevos lugares. Un bronceado te vendría bien. Mamita, es hora de irme. Es hora. Gracias por todo. No, gracias a ti, amor mío. Sabes lo mucho que me gusta verte. A mí también. Nos vemos pronto. Cuídate. Suerte, cariño. No me acompañes. De acuerdo. ¿Apagarías la luz? Sí. Ana, ¿puedes cubrirme? Tengo que ir por Lesha porque los chicos no pueden. Claro, no tengo nada que hacer. ¿Es un reproche? ¿Acaso tengo la culpa? Tranquila. ¿Sí? Es la oficina de registro. ¿Otorrinolaringólogo? No, todavía no hay citas. Por cierto, Ania, puedes registrarlos conmigo a los dos. Porque un paciente me canceló. Tienes suerte. Hay un espacio a las dos. ¿Está bien? ¿Lo registro? ¿Oficina del registro? Empieza en diez minutos. Víctor, discúlpame. Víctor, ¿necesitas algo? Bueno, solo estaba pensando. ¿Te gustaría ir a tomar un café conmigo? Después del trabajo. Por supuesto, acepto. Pero hoy saldré una hora tarde. Bueno, creo que no me molestaría quedarme hasta tarde para disfrutar de tu compañía. Bueno, ¿es un trato? Que el paciente venga a las dos. De acuerdo. Ania, ¿el doctor Víctor te está coqueteando? La oficina de registro abre en cinco minutos. Fíjese en la hora. Bueno, escucha esto. Víctor es divorciado. Es un otorrino. De habilidades extrañas. Con un buen sueldo. Solo hay un problema. Vive con su madre. No tiene casa. Pero tú sí tienes. Piensa en ti misma. Ya no eres una niña. No deberías pensar eso. Te he estado viendo desde hace tiempo. En serio. ¿A qué te refieres con eso? En el buen sentido. Bueno, no te estoy espiando. Obviamente. Es solo que eres una mujer diferente a las demás. En realidad, creo que tu perfección es clara. Víctor, no seas ridículo. No soy perfecta. Soy común y corriente. Una perdedora común y corriente. Oye, ya no lo digas ni de broma. Sabes, realmente me gusta el hecho de que seas así. Muy amable. Nunca regañes a nadie. Nunca te metes con los demás. No andas en chismes. Llegué a la clínica después de mi primer año de universidad. El jefe médico era Mitrofanov. Cuando me vio con mis coletas, me preguntó, ¿cómo te llamas, niñita? Y yo le dije, Ana. Pero no soy una niñita. Tengo 19 años. Le dio risa y dijo, a una jovencita tan respetable, se le debe llamar por su nombre. Aquí es. Y así fue como empecé a trabajar. Primero todos bromeaban con mi nombre completo y luego pasó. Muchas gracias por una hermosa tarde. Es una lástima que haya terminado. Pero espero verte pronto. Por supuesto. Nos veremos mañana en la clínica. Gracias. Fue lindo. Hasta luego. ¡Gracias! Vacaciones en el Hotel Svesta. Mamá, es fantástico. Esto no pasa. Creí que se reirían de mí en la agencia de viajes y dijeron, sí, dos semanas a elegir del siguiente mes. Sí, es una promoción. ¿Sabes cuánto cuesta una habitación en ese hotel? No lo sé. ¿Mil rublos? Mamá. ¿O dos mil? No estamos hablando en rublos. Doscientos euros. La habitación más barata. ¿Doscientos euros por la semana? La semana, la noche. No, Masha, no iré a ningún lado. Eso es mucho dinero. Deberías hablar con ellos. Tal vez nos den el dinero. Así me quedo aquí. Mamá. Esto es una promoción para que la gente vaya al hotel, no para dar dinero. No te preocupes. El desayuno está incluido. Comerás y cenarás en cafés. Te compraré un boleto de tren. Solo hay que decidir cuándo irás. No iré a ningún lado, Masha. No lo haré. Ya sabes, mis vacaciones son hasta octubre. Y en octubre ya no será válido ese boleto. Pero deberías ir tú. No creo que a Igor le moleste. Mamá, a Igor le molestará. Tenemos que entregar un proyecto. Deja que Olga se ponga a atender la oficina si no hay nadie más. O que contrate a alguien más por dos semanas. Mamita. Deja de perder el tiempo en tonterías, ¿sí? Solo se vive una vez. No importa lo que pase. Di que es personal. Y asunto resuelto. Ay, Masha. Diré que es personal. Sí. ¿Quieres algo, Anya? Sí. Olga. Voy a necesitar dos semanas de vacaciones para este mes. Bueno, Olga. Déjame contarte. Olga. Por favor, escúchame. Olga. Según el código laboral, es mi derecho y... ¿Entonces así lo vamos a tratar? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Es tu derecho según el código laboral. ¿Y qué hay de la conciencia? Es que lo necesito. No puedo contarte la razón. Lo arreglaré con Lena. Son solo dos semanas. Esto es lo que pasará, querida Ana Petrovna. Arreglaré esta situación, por supuesto. Pero quiero recordarte cuántas veces te ayudé con tus estúpidos problemas. Me estás poniendo en una situación difícil y jamás lo olvidaré. Por ahora, escribe una solicitud de licencia, conforme al código. Masha, me siento incómoda. Esto es muy caro. No puedo aceptar regalos tan costosos. Mamá, tú nos ayudaste con el enganche del departamento. Sé cuánto tiempo tardaste en ahorrar. Considéralo como pago de la deuda. Además, es un gasto no planeado. Ah, ¿qué quieres que vea? Mira, ese vestido es genial. Masha, no, ya basta, ya. Pruébatelo. Que sea el último. Masha. ¿Qué? Guau. Sabía que eras hermosa, claro, pero no tanto. Ay, Masha, ya no es para mi edad. Está escotado. A ver, mamá. Dame acá. Deja de quejarte. Es genial, mamá. Oye, suegra. ¿Sí? ¿Qué vagón tienes? Déjame ver el boleto. Sí. Vagón 10, asiento número 14. Mamá. ¿Qué? El transporte del hotel te esperará en la estación. Habrá alguien con un cartel que dice Petrovna. En el hotel debes mostrar el pasaporte. Masha, aún no tengo demencia. Recuerdo perfectamente que debo usar, que debo comer o beber. Pero tu maleta no es nada ligera. No sé quién la pueda cargar. Alguien me ayudará. Mamá. ¿Qué? Espera. Es para ti. Para que no te sientas tan restringida. Es nuestro regalo por tu cumpleaños. Ya son demasiados regalos. Ya basta, muchachos. Mamá, mi suegra. Silencio. ¿Saben qué? Primero cásense y después me dan órdenes. De acuerdo. De acuerdo. Nos casaremos especialmente para darte gusto. Eres un desvergonzado. No puedo discutirles. Vamos, quedan diez minutos. ¿Cuántas veces debo repetirlo? Hoy no hay citas con el cirujano. Él renunció. Llame a un taxi y vaya a emergencias. ¿Qué le pasa a este tipo? Además está sordo. Disculpe. ¿A qué trabaja Olga Semenovna? Así es. ¿Para qué la busca? Es personal. ¿En qué habitación está? Veamos si Olga puede verlo. ¿Cómo lo presento? Yo me puedo presentar. Entonces averigüe usted en dónde está. Segundo piso, puerta 12. ¿Le dirás a todo el mundo en dónde trabaja la subjefa de medicina? Como si fuera un secreto en qué piso está Olga. Adelante. Buen día. Hola. ¿En qué puedo ayudarlo? Es personal, Olga. Es personal. Por todos los cielos. Es el difunto explorador polar. Bueno, siéntate. ¿De qué explorador estás hablando? No importa. Olvídalo, Gena. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Sí. Decidí... buscar un trabajo aquí. Mi hijo es viudo. Mientras Katia crecía, él le decía que su madre estaba en un largo viaje de negocios. Y luego sufrió mucho. A veces me gustaría no recordarlo. Katia obviamente creció. Es un estudiante y a él ya no le importa. Y él no volvió a contraer matrimonio. Por lo menos es un hombre de negocios. Pero no se casó cuando estuvo con Katia. Y la verdad, no creo que lo haga ahora. Sí, es difícil. Sí. Yo también le miento a Masha. Le digo que... su papá es un explorador polar. No sabía qué otra cosa contarle a una niña. ¿Y quién es en realidad su padre? Era un compañero de la escuela. Estudiábamos juntos medicina. Que si era guapo, todas las chicas estaban enamoradas. Y claro, yo perdí el aliento cuando lo veía. Llegué a escuchar el canto de las aves cuando me cortejaba. Cuando le dije que estaba embarazada, solo me dijo que ya no era una niña. Y abandoné la universidad. ¿Jamás se casó contigo? No, nunca. Y además tenía muchos problemas. Mamá estaba enferma y tenía muchos trabajos. Mi hija es mi orgullo. Es lista, hermosa y con carácter además. Es arquitecta. ¿Y el muchacho que cargó tu maleta es su esposo? ¿O me equivoco? No, él es un novio. Se van a casar. Ah, sí, sí. Trabajan, ganan dinero, pero no tienen ganas de casarse. No sé qué pensar de eso. El cirujano renunció hace tres días. Por lo tanto, tendrás un periodo de prueba. Tres meses. Te lo advierto desde ahora. Si algo sucede, te despediré de inmediato. Ahora, siendo sincera, solo quiero castigar a Anya. Quiero ver su cara cuando vuelva y te vea. ¿De qué Anya hablas? ¿Qué dices? ¿Cómo que cuál Anya? Anya Beresovna. ¿No la recuerdas? Era tu compañera. No la recuerdo. Ah, sí, 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 sí. Ya recuerdo. Una chica muy inocente. ¿Qué hay de ella? Espera, ¿qué? ¿No sabes nada? ¿Qué deberías saber? Para mí desapareció el primer año. Sujétate de la silla, explorador. Te voy a sorprender. ¿Por qué me dices explorador polar? Buen día y bienvenida al Hotel Zvezda. No, 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 no. Buen día. Buen día y bienvenida al Hotel Zvezda. Debe haber una habitación reservada para mí. El apellido es Versova. Ana Petrovna. Ana Petrovna. Es un placer. ¿Me permite su pasaporte? Sí, con gusto. Aquí tiene. Muchas gracias. Ana Petrovna, por favor, siéntese en el sillón y espere un segundo. Ahora la llamo. Claro, es un lugar hermoso. Buen día. Dima, me voy. Diles a todos que... Que lo llamen a su celular, ¿cierto? Sí. De acuerdo. Lo haré, señor Andrey. Dima. ¿Ah? Tu moño. ¿Qué? Que te arregles el moño. Lo siento. Dime, ¿esa huésped está aquí por primera vez? Sí, está aquí por la promoción. ¿Sabes qué? Dale la habitación 802. ¿La 802? Sí, sí. Que disfrute lo que tenemos. Habitación 802. Ana Petrovna. Ana Petrovna, sígame, por favor. Le mostraré su habitación. Gracias, muy amable. ¡Feliz estancia! Nada. Su madre me pidió que le diera esto. Que tenga un buen día. Mi mamá. Por Dios santo, qué linda es. Por Dios santo, sí que es linda. Muy amable. Disculpe, soy de la habitación 802. ¿Me podría decir dónde está la playa? Por supuesto, y es un placer, señora Ana. Debes seguir por todo el pasillo principal. El principal. Muy amable. Disculpe, ¿me podría decir cómo llegar a la playa? Puedes seguirme. Voy para allá. Gracias. Permítame presentarme, Alexander. Mucho gusto. Soy Ana. Igualmente, mucho gusto. ¿Te gusta este color? La mujer es una criatura celestial. Es la encarnación de un cuento de hadas. Una nube de deseos imposibles. El viento del amor y la belleza. La naturaleza realmente se esforzó cuando solamente estaba creando a la mujer. Salud por eso. Sí. Salud por eso. Olga, ¿quieres ir a cenar esta noche? Para celebrar mi primer día de trabajo. Escucha, Gena. Mientras estemos aquí, es Olga Vladimirovna. Acostúmbrate. Hola. ¿Me estás coqueteando o algo así? No estás a mi altura. ¿Queda claro? Olga Vladimirovna, solo quería invitarte a cenar como agradecimiento. Sí, sí, no estés triste. Podemos ir a cenar. Soy una mujer libre. ¿No estás casada? No, no lo estoy. Y estoy bien. En todos los aspectos. Estoy libre porque mi esposo está en un viaje de negocios con nuestro hijo. Por lo tanto, es mejor comer contigo en un restaurante que sola en casa. ¿Tu esposo? ¿Es famoso? Gena, él es más que mi esposo. Él es nuestro patrocinador. Sí, he coqueteado mucho con él para obtener equipo nuevo y bonos anuales para los empleados. Creo que no fue solo por los bonos. No. ¡Gracias! Vendí el departamento de mi madre en Moscú para pagar todas mis deudas. Ahora solamente gasto el resto de mi fortuna, lo que sea que me haya dejado la hija del general. ¿Listos para ordenar? ¿Qué quieres beber? Champaña. Tráenos una botella fría de chandón, por favor. Mientras tanto, decidiremos qué ordenar. De acuerdo. Sí, Gena. Vives como si fueras un hombre millonario. Dime, ¿podrás pagar la cuenta? Olga, ¿por qué eres tan agresiva? Me insultas todo el tiempo. Explícate. De acuerdo. La chica, Masha, cumplió 25 años hace muy poco. Creció en la oficina de registro de nuestra clínica. Ha pensado que eres un mal hombre durante 25 años. Es difícil perder ese hábito de inmediato. No sé de qué estás hablando. Lo digo en serio. Cuando dejaste embarazada a una chica tonta que estaba enamorada de ti, ¿tampoco entendiste nada? ¿No lo entendiste cuando le pediste que abortara? Olga, no seas dura conmigo. Como información, era adulta, no niña. ¿Me van a castigar por eso ahora? ¿Sabes qué opino, Gena? Tienes que hacer las paces con Ania y casarte con ella. ¿Ah, sí? ¿Estás loca o qué? ¿Me voy a casar con una recepcionista? Gena, te casarás con una mujer. Ya abusaste demasiado de la hija del general. Creo que debes buscar algo más estable. Obviamente estoy molesta con Ania, pero debes creerme, si ella te perdona, te va a obedecer sin decir una sola palabra en contra. Si algo te pasara, empujará tu silla de ruedas y te alimentará con papillas hasta el fin de los tiempos. Ojalá y se te pudra la lengua, Olga. En este momento está de vacaciones. Se fue a pasar un tiempo cerca de su madre. Te voy a dar la dirección. Empieza con eso. Te voy a mostrar un lugar increíble. Mira esto. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Disculpa, buenas noches. ¿Nos das una mesa para dos? Alejada, si es posible. Claro, es genial. Eres adorable. Te debo una. De nada. Muy amable. No. Rayos. Tranquilo, solo es un poco de agua, se secará. Ania, ven acá. Sabes, no tenía ganas de venir. Creí que sería aburrido. Mis amigos me convencieron. Después de todo, un hombre no solo puede pensar en trabajo y en negocios. Yo también llevo una vida solitaria. No conozco a muchas personas, pero las vacaciones son geniales. Ni siquiera me reconozco. Es como si nos conociéramos. Eso que estás describiendo es lo mismo que siento. ¿Sabes algo, Ania? También me cuesta socializar. Creo que soy tímido. Y ahora te conozco. Y es muy fácil. Por cierto, cuéntame, ¿tienes un negocio? ¿En qué estás trabajando? Negocio. En la medicina. Escucha, es un ambiente muy difícil en verdad, en mi opinión. No creo que sea para una dama tan linda como tú. Aún no me conoces. Soy muy fuerte. Entonces, tenemos que brindar para que yo nunca tenga que averiguar qué tan fuerte y estricta eres. Brindemos para que nunca te enfermes. ¡Brindemos! Tengo una junta, Dima. Desvíe mi número al tuyo. Si llama mamá, dile que contestaré como a la una. De acuerdo. No se preocupe, señor Andrey. No es la primera vez. Por cierto, Mitrofanov ya llegó. Está en la sala de conferencias. Ajá. Y otra cosa. Déjame ver los documentos de la mujer del 802. Ah, Velesova Anapetrovna. Anapetrovna, sí. Un segundo. Ah. ¿Pasa algo malo? Anapetrovna. No, nada. Gracias, Dima. Señora Ana, buen día. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Ya se puede llevar su pasaporte. ¿Lo puedo hacer después de la playa? Por supuesto. Que tenga buen día. Igualmente. Adiós. Adiós. Uy, pensé que yo era el único madrugador por aquí. ¿A la playa? Sí. Ah, ¿vamos juntos? ¿Te molesta? Voy a hacer la misma dirección. Por cierto, encontré un lugar hermoso. ¿Vamos? ¿Qué? No hay que perder el tiempo. Está bien. Vamos de una vez. ¿Adelante? Hola, buen día. Buenos días. ¿En qué les puedo ayudar? Muchas gracias, pero hoy tengo una asistente que es encantadora y muy hermosa. Verás, en el horóscopo soy Géminis y me gustan dos cosas. Y la verdad, me cuesta mucho trabajo decidir cuál elegir. No estoy segura de poder ayudarte. Por favor. Por ejemplo, este reloj y este. ¿Cuál sería tu elección? Pues, el de correa es más interesante. ¿El de correa? Ajá. Maravilloso. Oh, me parece que este hermoso bolso de playa está hecho especialmente para ti. No, qué amable. El mío está bien. Ania, cuéntame, ¿sí? ¿Tu balcón en la habitación 802 tiene vista hacia la costa o hacia el jardín? Tengo una maravillosa vista desde el balcón. ¿Me permitirías comprobarlo? Por supuesto, si quieres. Maravilloso. Hay que hacerlo ahora. Hay que subir y comprobarlo. Me lo he preguntado desde hace tiempo. Yo... Es que... Muchas gracias. Volveré muy pronto. Fue todo un placer. ¿Realmente puedo salir de aquí? Sí. Adelante. ¡Guau! ¡Mira qué cosa! A esto me refería. Es realmente divino. ¿Sabes en qué estoy pensando? Nos hace falta champaña. Y dos copas. ¿Beberemos champaña hasta ahora? No digas nunca no. ¿Sabías que las mañanas son especialmente para beber champaña? Y la champaña fue creada para ti. Vamos, vamos, siéntate. Hola. Quiero una botella de champaña francés para la habitación... 802. Y una rosa, por favor, roja. De preferencia, ¿sí? Ah, así que eres mago. Ay, no. Para nada. Pero estoy aprendiendo. ¡Tirirín! ¡Tirirín! ¡Uh! ¡Aña, con mi amor! ¡Qué amable! ¡Qué amable! Por la forma en que me miras, es la dirección correcta. ¡Masha! ¿Sí? Ven, ¿quieres? Y trae un poco de valeriana. Igor, ¿para qué quieres valeriana? No es para mí. Es para ti. ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos, Masha? ¿Vamos a tirar al fantasma por las escaleras o... Lo dejamos pasar. Permíteme presentarme. Soy Gennady Sergeyevich. Esta visita es bastante inesperada. Y no muy agradable. Entonces, Gennady Sergeyevich, ¿qué lo trae por aquí? Me enteré accidentalmente que tenía una hija. Decidí venir a conocerla. ¿Qué intentas decir? Estoy diciendo que... Ni siquiera podía recordar el nombre de tu madre cuando una compañera lo mencionó. Y no sabía que existías, María Petrovna Berezova. Ni siquiera lo sospechaba. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué no se divirtió con chicas en su juventud y te dice que está embarazada? No sabes cómo reaccionar. Después de eso, la chica desaparece y también te deja de molestar. Y no sabes si debes buscarla. Escucha, padre difunto, quiero que me digas por qué viniste. Me enteré de tu existencia. Mi única hija. Quería conocerte. Ya la conoces. ¿Ahora qué? No lo sé. Francamente, podría mentir y decir que quiero ayudarte. Pero no hay nada que pueda hacer. Estoy en una situación difícil y mis exesposas me robaron todo. Y tampoco te estoy pidiendo ayuda. Solo vine porque quería conocerte. Papito, ven conmigo. He escuchado la historia del difunto explorador polar desde que recuerdo. Con quien mi madre no se pudo casar. Nosotras celebramos tu cumpleaños cada año. Desde los 14 años sé que miente. Pero siento pena por ella. Ella jamás se casó. Ni se graduó de la universidad. Es hermosa y lo sabes. Y trabaja sin descansar. Y tú, ¿te atreves a venir aquí? Fuera de aquí. Fuera de aquí. Es mejor que se marche. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Lo intenté de verdad. Ania, permíteme tu mano. Yo puedo. Muy amable. Abusa de mi buena actitud hacia usted. Avísame cuando termines. Sí, claro. ¡No! Lo lamento muchísimo. Soy muy torpe. Lo lamento mucho. Perdón. Perdón. Ay, me duele. Me duele. ¿En dónde? Es la pierna. ¿Quiere que llame a un doctor? ¿Un doctor? No, no es necesario. ¿Por qué me está tocando? No me toque. No le toque, señor. Solo quería ayudarle. ¿Entonces qué hacía? No le estoy tocando. Sí, me tocó. Ania, perdóname. Yo quería ayudarte. Ven, permíteme cargarte. Muy bien. Te voy a llevar al sillón. ¿Eh? Nada. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, había un bolso por algún lado, ¿cierto? Creo que está aquí. Dime algo. ¿Cómo hago feliz a una chica bonita? Ah, bueno. Nos acaba de llegar. Es una mascada de algodón holandés. Y se puede pasar a través de un anillo. ¿Qué? Vaya. ¿Qué? Solo un experto podría decir que no es auténtico. Ya me di cuenta. Pero este anillo es hermoso. ¿Y el reloj? Firme. Aquí, por favor. Claro que sí. Me llevaré el reloj y la bolsa. Entregue el paquete a la habitación 802, no antes de las seis de la tarde. Sí, he entendido. Dime cómo está tu tobillo ahora. Pues, la verdad, ya mejor. ¿Qué es todo esto? ¿Qué? ¿Tienes un nuevo admirador secreto? ¿Qué admirador secreto? No tolero la competencia, Anya. Escúchame, lo mataré en un duelo. Qué gracioso. Esto lo trajo el hotel como una disculpa del dueño del hotel que me desea una rápida recuperación. Sí, está bien, está bien, está bien. Si es de parte del dueño del hotel, vivirá. Bueno, cuéntame. ¿Qué cosa? ¿Cómo va tu recuperación? Fue una torcedura. Me podré quitar el vendaje pasado mañana. Ah, increíble. Y, ah... ¿Te gusta la silla de ruedas? ¿Tú la conseguiste? Ay, Sash, gracias por la silla. Disculpa, creo que alguien también vino a ver cómo iba tu recuperación. Gracias. No, no, Sash, creo que ya es demasiado. Ya son demasiados regalos. Oye, voy a ser honesto, no sé qué hay en esta bolsa. A ver, y cómo es lo juntos. Ah, creo que esta cosa te queda muy bien, disculpa. Sash, esto es demasiado costoso. Ay, qué rayos, ah, qué rayos es esto, es esta caja. No puedo aceptar. ¿Qué es? Vamos a verlo juntos, mira conmigo. No, no creo que pueda ser cierto, mira qué hermoso es. No, gracias, disculpa, pero no, y no intentes obligarme. Creo que es un anillo hermoso. Ni lo intentes, no lo aceptaré. De acuerdo, no te voy a convencer. Si no puedo dárselo a la mujer, a la mujer que más me gusta en el mundo, con gusto lo arrojaré por el balcón más cercano. Voy al balcón. No, no, no. Debo tirarlo. No, no, no. Muy amable. Gracias, Sash. Lo acepto. No, esa es una mala idea. Ya me voy, no me puedo quedar, se lo prometí a Caterina y a mi madre. Si te tomas unos días y algo pasa, el nuevo no sabrá qué hacer. Señor André, por favor, no me iré al espacio. Me puede llamar si sucede algo. En serio, es muy trabajador. También se lo prometí a los chicos. No sabía que usted se iría. De acuerdo, tú controla la situación. Eres el responsable. De acuerdo. ¿Aleksander? ¿De qué incidente está hablando? Sí, en un momento, Bajo. Está registrado a su nombre. La firma en la cuenta es suya. Bolso de playa, reloj de caballero, anillo Vzarovski, bolso de caballero, una mascada, whisky... Un traje de caballero, 490 mil rublos. No la hubiera molestado, pero la tienda tiene que hacer hoy el corte. Si me da su tarjeta, le puedo cobrar. Lo lamento, pero no entiendo. Yo no lo compré. Bueno, recibí el bolso como regalo. Por supuesto, el anillo y la mascada igual. Bien. Ana Petrovna, espere un minuto. Las firmas y las facturas son suyas. También hay pedidos al restaurante y a la florería, pero las puede pagar cuando se vaya. La tienda pide el pago inmediato. Lo comprendo. Sabe, puedo regresar las cosas. El bolso y la mascada aún están empacadas. Aquí está el anillo. También tengo 95 mil en efectivo y 30 mil en la tarjeta. Bueno, siéntese en el lobby, debo consultarlo, ¿de acuerdo? Sí, claro, lo espero. Dima, hola. ¿Pasa algo? Sí, lamento molestarte. Tengo una situación. Una huésped ordenó muchas cosas y no puede pagar. Si no tiene dinero, sigue las instrucciones. Llama a la policía que ellos lo resuelvan. ¿Entiendes? Entiendo. Gracias. Ana Petrovna, lo siento, pero tendrá que ir a la estación de policía. Creí que él se hospedaba en nuestro hotel y es que todo el mundo lo saludaba. Los empleados saludan a todo aquel que les deje propina. Sí, es verdad, lo vi dejando propinas. Bien, Ana Petrovna. Vamos a intentar describirlo. ¿Cómo es físicamente? ¿Qué edad tiene, más o menos? Aproximadamente 40. Y tiene el cabello, tiene canas en el cabello, tenía ojos claros y se llama Alexander. ¿Le dijo que él era muy tímido? ¿Que le costaba trabajo conocer mujeres? ¿Dijo que sentía que eran almas gemelas? ¿Cómo lo sabe? Otra vez lo hizo. El estafador Alexander volvió. Ese bribón no le teme a nada. Compró algo pequeño en la tienda y se divirtió, ¿cierto? Sí, cierto, algo pequeño. El chico se consintió bastante. Vitaly, ¿no ves que la dama se siente mal? Tráele agua. Tranquilícese, señora. No va a pasar nada malo. Lo arreglaremos. Iniciaremos una investigación criminal por fraude en su contra. Así que, no se preocupe. ¿Sabe qué? Porque no espera allá afuera. Por favor. Ah, gracias. Oye, no hay que procesarla. Ella puede ser testigo en la corte, si es necesario. Además, no obtendremos nada de ella. ¿Qué hay del hotel? Nada. Sobrevivirán. No es tanto. ¿Entonces? Bueno, yo, señor André, consulté con Dima lo que tenía que hacer. Me dijo que si no era frecuente, que llamara a la estación de policía. Y lo hice. ¿Y acaso no pensaste que solo mis invitados personales se quedan en la habitación 802? Requieren una atención total y absolutamente especial. ¿Lo pudiste pensar o no? ¿Cuánto te pagó? Como mil rublos. Bueno, y regresó la mascada, el bolso y también el anillo. Ya no tenía efectivo. Factura del resto como imprevistos. Llama de inmediato a la policía. Diles que ya se resolvió y que la dejen ir de inmediato. Y más te vale ser persuasivo. Oiga, sargento. Deme comida. O me alimento o me deja libre. ¿Ave de paso? ¿Quién, yo? Creo que yo no. Soy una víctima. Ah, sí, sí. Las inocentes siempre terminamos encerradas. ¿Habla el oficial Corkin? Sí. Por supuesto, todo de acuerdo al protocolo. ¿Sí? Ah, entiendo, hubo un error. Comprendo. Me encargaré de inmediato. Ana Petrovna, puede irse. Llamaron del hotel y dijeron que los daños estaban cubiertos. Nos pidieron no levantar cargos. Por lo tanto, ya se puede ir de aquí. Adelante. ¿Por aquí? Ah. En cuanto a ti, Bufnova, deja de gritar o le diré a la víctima que estás aquí. Siéntate y deja de molestar. Andrusha, dime qué sucede. Has estado demasiado distante. Dime qué es. Estoy bien, madre. No es nada. No es importante. Claro que es importante. Y también me importa. Mi hijo está más lúgubre que una nube. Nube de tormenta. Y dices que no es importante. Cuéntame, hijo. Caterina te hizo algo, ¿verdad? Mamá, ¿qué tiene que ver Caterina? No la metas en esto. Ya no soporto esto. ¿Qué pasa? Mamá, ya deja de torturarme. No, no, no quiero hablar. ¡Cásate! Y así te dejaré tranquilo. Tu esposa te mantendrá ocupado. Ahora tienes que lidiar conmigo. En mi viaje para acá conocí a una mujer maravillosa. Pero no fuiste por mí. Te la quería presentar. Pero enviaste a Pasha. Te lo he pedido mil veces. Deja de buscarme pareja. Entiende que yo puedo hacerlo solo, mamá. Sí, 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 sí. ¿Me puedes hacer el favor? Sí, sí, sí. Cuéntame qué sucede. Habla conmigo, hijo. Anda. Andriosa. Mamá, conocí a una mujer. Se hospedó en el hotel. Pero de inmediato conoció a un vividor. A un estafador. Y la dejó sin dinero. Se fue. Se la llevaron a la comisaría y no ha vuelto al hotel. ¿Ni siquiera pudiste invitarla a salir? Lo intenté. Lo pensé. Al final, le rompí la pierna. Eres un brusco. ¿Cómo fue? Fue un accidente, mamá. ¿Qué le hiciste? Andru, te volviste loco. Hola, Valya. Ay, hola. Te esperábamos hasta dentro de tres días. Pero aquí estoy. Ay, mírate. Tienes un huevo peinado. Ya estás bronceada. Estoy igual. Mi piel se quema rápido. ¿Por qué llegaste antes? Mejor cuéntame cómo te vas sin mí. Trabajando sola. Qué bueno que ya estás aquí. Me tenía que partir en dos. Olga ya sabe que volviste. Todavía no. Uy, ahí está. Y viene para acá. Buen día. Ay, miren quién es. Volviste de vacaciones. ¿Le pediste que volviera? No. Lo decidí. Es genial que hayas vuelto. Significa que piensas en los demás. Sí, algo así. De acuerdo, a trabajar. Pero desde hoy te voy a registrar para que empiece a contar tu pago. Por cierto, Berezovna, hay una sorpresa para ti. ¿Te bronceaste? Oficina de registro. Hola. Un segundo. No, el urólogo ya no tiene espacio para hoy. Puede ser el miércoles. Hola, Ania. Qué grata sorpresa. Me alegra mucho verte. Qué amable. Me parece que te ves estupenda. Doctor, Ania tiene un lindo bronceado, ¿verdad? Así es. El bronceado te queda muy bien. Nos vemos después. Valentina, ¿qué pasa? Te pedí que registraras a los pacientes cada 20 minutos, no 15. Soy médico cirujano. No trabajo en una línea de ensamblaje. Tengo que examinar a un paciente. No es una terapia de mostrar la lengua e irse. Así son las reglas, Gennady. Cada 15 minutos hay un turno nuevo. Si no puede con eso, es su problema. ¿Tenemos un nuevo cirujano? Nuevo. No sé de dónde lo sacó Olga. Gennady Sergeyevich. ¿Empacaste todo? Sí, señor. Hasta la última prenda. Busqué yo mismo detrás de cada puerta y levanté todo. ¿Pero para qué se la lleva? Puedo enviarla con el servicio de mensajería, si quiere. Qué elegante eres, Dimitri. ¿Mensajería? ¿Fue nuestra culpa y usaremos mensajería? Debemos dar gracias porque no nos demandó esa mujer. Lesiones y daños a la moral. Por favor, Dima. Pensaba en nombrarte gerente. Pero ya lo estoy dudando. ¿Esa maleta? Esta. Señor Andrey, por favor, lo esperan. Víctor preguntó por ti todo el tiempo en el que te fuiste con tu mamá. Y creo que quiere presentarte a su mamá. Tengo buen ojo para esas cosas. Escucha. No tengo tiempo para él. Desearía quedarme a leer en casa. Arrivederci. Nos vemos. ¡Pania! ¡Gena! ¡Ah, Gennady Sergeyevich! Buenas noches. ¿Lo hacemos oficial? Hagámoslo. Tridana Petrovna, ¿te puedo llevar a tu casa y tomar una taza de té? ¿Tenemos qué hablar? La verdad, no sé de qué tenemos que hablar. Tenemos una hija en común y no tenemos de qué hablar. Escucha. No te atrevas. Ella no sabe nada. Ella lo sabe todo. Desde los 14 años. Te estaba siguiendo la corriente para no herirte, Ania. ¿Quieres tomar algo? Bueno, fue una buena conversación. Ni siquiera sé por qué rayos la fui a ver. ¿Qué... esperaba? No lo entiendo. ¿Qué hice para merecerlo? ¿Por qué no puedes desaparecer de mi vida? Jamás pensé en molestarte. ¿Por qué, Gena? ¿Por qué? Ania, tenemos la oportunidad de no cometer más errores. Voy a ser honesto. Estoy llegando a los 50 años. No tengo familia, ni casa. Mi primera esposa se llevó a mi hijo y no me habla. Solo piensa en mí, por favor. Debe haber una razón por la que el destino me trajo contigo y Masha. Gennady. Dime qué quieres de mí, Gena. No tengo nada en mi corazón para ti. Termino por completo. Pasé 25 años trabajando en la clínica y ahora tengo que renunciar. Ania, ¿por qué? Hablas como si estuvieras muerta. Podemos intentar reparar las cosas. Ambos estamos solos. Y no somos tan viejos. Tú serás mi muelle tranquilo y yo, yo seré tu apoyo. ¿Qué? Tu apoyo. ¿Mamá? ¿Estás en casa, mamá? Masha, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Me llamaron del trabajo. Ellos me necesitan y se me olvidó llamarte. No tuve tiempo. Vine a ver las flores. ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? Escuche a un hombre. ¿Quién está aquí? Soy yo, Masha. Hola. Decidí pasar a visitar a tu madre, ¿sabes? ¿Volviste por su culpa? No, Masha. Masha. Te lo dije. Masha, ¿qué estás haciendo? Masha. Ya está. Listo. Ya los fantasmas se terminaron. De todos modos, quiero saber qué hace aquí. Gennady Sergeyevich. Vino a pedirme que me casara con él, ¿cierto? ¿Casarte? Sí. ¿Con él? ¿En serio? Sí. Tendremos una boda. Mamá, no. Masha. Mamá, no lo hagas. Gena, lo siento. La respuesta es nunca. Ay, lo siento, Gena. Soy una tonta. Creo que Olga lo contrató por alguna razón. Se enojó contigo y lo contrató. ¿Cómo pudiste desafiar así a tu patrona? Por lo menos es buen cirujano. No lo sé, Masha. No sé nada de él. ¿Cuándo te lo dijo? ¿Y por qué lo hizo? Fue después del séptimo grado. ¿Recuerdas que también me dio sus aretes? Oh. Y luego dijo, Oye, Masha, me encanta que no seas como tu madre. Tu papá es mucho más fuerte, inteligente. Y después, ingenuamente, yo le pregunté, ¿cómo lo conociste? ¿Fuiste de expedición con él? Y ella dijo, ¿Tu mamá todavía no te cuenta nada? Y me contó todo. No dormí durante dos noches. Decidí no decirte que lo sabía. Y continué celebrando su cumpleaños contigo. Masha, soy muy afortunada. ¿Sabes cuál es mi bendición más grande en la vida? Tenerte. Mi niña adorada. Mamá. ¿Y qué pasó con tu viaje? No te lo diré. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Te humillaron en el viaje? ¿Por eso escapaste? No, 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 no. Estuvo genial. Pero la verdad, no me sentí a gusto. Y me fui del hotel. Y no te llamé para que no intentaras persuadirme. Valia. Tengo un paciente muy importante a las cuatro. Necesita procedimientos. No registres a nadie después de las cuatro. Claro, doctor. Aquí tiene. Ania. ¿Sí? ¿Puedo hablar contigo? Ven. Consultorio 35. Ania, me gustaría... Me gustaría invitarte... Invitarte a una celebración familiar. Y no aceptaré un no por respuesta. Mi... Mi madre... Víctor, discúlpame. No tengo tiempo para celebrar. Ania, es que... Mi madre cumple años. Lo entiendo. Felicita a tu madre de mi parte y... Lo lamento. No es necesario. No me invites a tomar un café ni a tu casa. Eres un hombre muy bueno, pero no necesito una relación. Lo lamento mucho. Ahora discúlpame. Vaya al segundo piso. Segundo piso, consultorio 25. Señorita, vengo a un procedimiento médico con el otorrinolaringólogo. En la segunda ventanilla. Ah, Ania. Tatiana Sebenovna. Qué gusto verte. Por Dios, entonces trabajas aquí. Ay, oye, ni siquiera tuvimos tiempo de intercambiar números telefónicos. ¿Cita con el otorrinolaringólogo a las cuatro? Yo, yo tengo cita. Vishinyakov, Tatiana. Escucha, Ania, tenemos muchas cosas de qué hablar. Dame tu teléfono. Tengo que subir a un procedimiento, pero te llamaré después. Mi número. Ana, te... Esto es maravilloso. Tu plaza. Qué buena suerte. ¿Por qué lo dices, hermosa? Me estoy quedando sorda. Tenemos un gran especialista. El doctor Víctor te irá muy bien. Así que no vayas a perder mi número. Llama y visítame. Ania, hazlo, porque tengo muchas cosas que contarte. ¿Sí? Nos hablamos. Cuídate, hija. Hasta pronto. Nos vemos. Adiós, Ania. Adiós, Ania. André, ¿me da el número del departamento y yo lo entrego? Claro que no. Yo lo hago. Eh, ¿tardará mucho? Pues eso depende de las circunstancias. Mamá, mamá, ¿olvidaste tu llave? Ah, ¿y usted quién es? ¿Por qué tiene esa maleta? Le pertenece a Berezova, Ana Petrovna. Me parece que vive aquí. ¿Puedo verla? No está en casa. Ah, soy su hija, Berezova María Petrovna. ¿Por qué tiene la maleta de mi madre? Masha. No está en casa. No está en casa. No está. ¡Gracias! ¿Qué sucede? Oye, ma, es tu maleta, ¿no? Ajá. ¿Qué está haciendo aquí? La vinieron a traer desde el hotel. ¿Qué te dijeron? Todo. Vino el dueño del hotel, por cierto, es un hombre decente. Escucha, ellos me dijeron que el daño estaba cubierto. Mamá, este hombre vino a disculparse. Se fue hace un minuto. ¿Por qué no me dijiste que tu economía andaba mal? ¿No has comido en dos días? Hice avena, y en dos días me dará un pago por adelantado. Mamá, ¿no entiendes que para mí tú eres... Eres lo más sagrado en el mundo? Más que el dinero. ¿Por qué siempre tienes que cargar con todo? ¿Por qué siempre me ocultas todo? No puedes hacerlo. Te vas a enfermar, mamá. Mamá, pásame la crema. Mamá, deja de ocultarlo. Cuéntame. Vamos, dime. ¿Entonces no te enfadarás? ¿Enfadarme? No. No me voy a molestar hoy. Aunque me hables de nuevo sobre el chamán que cura el oído por internet. Por favor, ¿me vas a recordar a ese chamán por el resto de mi vida? Mamá. Ya, olvídalo. Ya no te quiero contar nada. Mamá, por favor. No quiero nada. Mamá, estoy bromeando. No te ofendas. Oye, mamá. Me pasó algo importante. Acabo de conocer a la hija de la mujer de la que te había hablado. La chica del hotel. Hasta llegué a pensar que nos habíamos gustado. Es todo. ¿Y por qué suspiras? Si ya conociste a otra mujer, mi noticia llegó demasiado tarde. Ni te imaginas a quién encontré en la clínica. ¿A quién? No lo vas a creer, a la mujer del tren, ¿te acuerdas? Es la que te quería presentar. Mamá, no lo hagas. No. Ay, por Dios. ¿Quién inventó estos bolsos para dama? Ni te imaginas. Es una enorme coincidencia. Mamá, tal vez no es necesario. En serio. Aguarda, te lo voy a leer. Solo espera un poco. ¿Buscas esto? Toma. Ana Petrovna Berezoa. ¿Qué pasa? Andriosha. 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 Andriosha, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, cariño? ¿Estás bien? Mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo hiciste esto, mamá? ¿Hacer qué cosa? ¿Qué? ¿Por qué me gritas? No estoy completamente sorda. Aquí tiene. ¿El siguiente? Buenos días. Buenos días. Lo siento, pero debe esperar su turno. Sí. 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 Necesito una prescripción para un ESG. ¿Un ESG? Sí. ¿Una prescripción de un cardiólogo o médico general? Ay. ¿Tiene lugares para una cita ahora mismo? Un médico en turno la puede ver, ¿está bien? Sí. La voy a registrar. Nalivaiku, Ludmila Pavlova. Segundo piso, consultorio siete. Ay, qué amable. El siguiente. ¿Me da su nombre completo, si es tan amable? Hola. Soy Vizhniakov, Andrey Stepanov. ¿A qué doctor quiere ver a Andrey Stepach? A ti, Ana Petrovna. Oye, no quedó claro que... Esa vez te empujé por accidente. Yo he sido un... torpe desde la infancia. Pero esa es una razón para odiarme tanto así. Podría, por favor, bajar la voz. Podría salir por lo menos cinco minutos. No. No es cómodo hablar así. Realmente tengo que salir. Perdón, será mejor que se calme o llamaré a seguridad. Adelante, llámenos. Y así veremos qué me pueden hacer. Oye, tranquila. Esto es un asunto personal. Lo resolveré rápidamente, ¿de acuerdo? Ahora, ven para acá. Soy toda oídos, Andrey. Ahora dime, ¿qué quieres de mí? Solo quiero entender. ¿Por qué piensas que tuve la culpa? Si fue mi culpa, ¿cómo lo puedo enmendar? Porque yo ya te traje tu maleta. Pensé que podríamos sentarnos tranquilamente para discutirlo. Sin emociones. Hablar sobre toda la situación. ¿Eso eres? ¿Eres el dueño del hotel Zvezda? Entonces, Masha te lo dijo. Sí, sí, así es. ¿También es algo malo? No, claro que no. Ana Petrovna. Oye, escucha. Por lo que veo, tú y yo no podremos hablar cómodamente. Y tú no me vas a buscar para eso. Así que sugiero lo siguiente. Hay un café enfrente, cruzando la calle. ¿Por qué no vamos y discutimos todo con una taza de café, sin emociones y sin tanta gente entrometida? No lo sé. Lo sabía. Debo hablar contigo. Bueno, más bien, me gustaría mucho hablar contigo. No quieres que te siga como un maníaco, ¿sí? Ya pareces un maníaco. ¿Lo ves? Ana, por favor, ¿podría pasar por ti a las ocho de la noche? ¿Puedo? Por favor. Bueno, está bien. Si insistes, lo haré. Oye, Ana, solo no te vayas a escapar. Ahora sé dónde encontrarte, ¿de acuerdo? De acuerdo. Qué amable. Adelante. Te escucho, Gennady. Olga, basta de formalidades. ¿Sucedió algo? Sí, por supuesto. Dices que es tu inversionista. Nuestro inversionista. También eres de nosotros. ¿Lo olvidas? ¿Sabes que acaba de estar allá abajo? ¿Viznyakov? El mismo. ¿Estuvo con el jefe de doctores? No te preocupes. ¿Entonces? Olga, ¿por qué diablos me pediste que hiciera las paces con Aña? Lo que te voy a decir sobre Bisniak dependerá de lo que ahora escucharé de ti. ¿Eso tiene que ver con esto? Sí. Por nada. Solo pensé que si esa mujer estúpida te aceptaba, no estarías coqueteando tanto aquí y ella sentaría cabeza. ¿Mujer estúpida? Ella está detrás de tu querido inversionista. Dime, Olga, ¿quién es la estúpida ahora? ¿Cómo que está detrás de él? Así es. Él la invitó a cenar. Y hoy por la noche se verán aquí, en nuestro hospital, a las ocho. Ya veo. Eso es justo lo que está pasando aquí. Un segundo. ¿Sí? Hola. Sí, Olga, para servirte. De acuerdo. Listo. Muy bien, voy a la gerencia. Pasé a la otra ventanilla. Disculpe, lo siento. ¿Quién era el guapetón que vino? Luego te cuento. Pasé. ¿Querías verme? Siéntate, Aña. Cuéntame, querida amiga, ¿qué hay entre tú y nuestro mayor inversionista? ¿A qué te refieres, Olga? No entiendo qué inversionista. ¿Qué? ¿Qué no comprendes? Porque yo tengo otra información. ¿Puedes explicar por qué Vizhniakov te buscó y ni siquiera subió a verme? ¿Vizhniakov es un inversionista? Ni idea. ¿En serio? Adelante, dime cómo lo conociste. Lo siento, eso es personal. Ah, entonces así jugaremos. Tomaste unas vacaciones conforme a la ley y luego tuviste un amorío con el mayor inversionista. Eres valiente porque crees que tu papito te apoya. Me preguntaba por qué no le está haciendo caso a Gena. Resulta que tienes los ojos en un pez más grande. Olga, ¿pero por qué me estás hablando de ese modo? En ese tono. Para tu información, esta es mi clínica. Aquí hablo como me da la gana. ¿Sabes qué eres? Eres una malagradecida. ¡Yo te saqué de aprietos! ¡He hecho siempre mucho por ti! Recuerdo lo que hiciste por mí y estoy muy agradecida por eso, pero no permitiré que ninguna persona me hable de esa manera jamás. Genial. Búscate otro trabajo. Te estoy pidiendo tu renuncia, pero no te preocupes. No te obligaré a trabajar otras dos semanas, no haré que te presentes. Llamaré a contabilidad y les pediré que te liquiden y no te presentes mañana, ¿de acuerdo? Está bien, Olga. Mañana no volverás a verme. Oiga, disculpe, estoy esperando a Ana Petrovna. Ya se le hizo tarde, ¿no? Ella presentó su renuncia por voluntad propia. ¿Renunció? Y se fue de inmediato. Pero yo hablé con ella esta mañana y le dijo que podría... Bueno, también renunció en la mañana. Se fue inmediatamente. No se despidió. Hola, Masha. Buenas noches. Habla Andrey. Realmente tengo que verte. Esto es por tu mamá. De acuerdo. Te espero. Te envío la dirección. No está contestando ningún teléfono. No tengo ni idea dónde empezar a buscarla. Esto es por mí. Renunció por mi culpa. Oye, Masha, ¿y se fue con su madre? ¿Lo crees posible? ¿A Electroli? Cierto. Igor, eres un genio. Hola, abuela. Buenas noches. Es normal. ¿Por qué? ¿No te contesta? Abuela, tranquila. Le diré y ella te llamará así. Sí, yo también. Adiós. No está ahí. La abuela también está preocupada. Bueno, tranquilos, chicos. Ella no dormirá en la calle. De todos modos volverá. Igor, estás loco. La podrían atropellar en esa condición. Y no te importa. Tenemos que llamar al servicio de emergencias. No, yo estoy con él. No vamos a llamar a nadie. Vamos a buscarla. Y si no está, vamos a tocar de puerta en puerta y alertaremos a todo el vecindario. Aquí tienes. Andre, disculpa, ¿se puede saber por qué te interesa? ¿Qué? Obviamente te agradezco por habernos informado. Creo que estoy... enamorado... de tu mamá. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a salir a buscarla o no? Mamá. 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 Aquí estoy, Masha. Mamita. Mamita, ¿qué te pasó? Tranquila, Masha. Solo estoy cansada. No puedes hacer esto. Casi me vuelvo loca. ¿Qué demonios hace él aquí? ¿Acaso alguien te invitó a pasar? ¿Por qué no me miras? Quiero que me respondas. Primero casi me rompo la pierna por tu culpa. Y luego casi termino en prisión por tu tonta promoción. ¿Qué te trae por aquí? Dime de mí qué más quieres. Yo quisiera... Me gustaría que te casaras conmigo. ¿Está loco? ¿Qué dijo? Mamá. Masha, sácalo de aquí. Dije que lo saques de aquí. Cálmate, por favor. Me quiere volver loca. Cálmate. Vamos, ven acá. Masha, ¿qué haces? No me oyes. Oye, Igor, Masha. Masha, ¿qué va a pasar? No me oyes. No me oyes. No me oyes. Tal vez sí eres un maníaco. Bueno, solo un poco. No te preocupes, fue solo una broma. Oye, no he comido nada desde esta mañana. ¿Me acompañas con algo? Por supuesto. Por cierto, íbamos a cenar juntos hoy por si lo olvidaste. Sí, a cenar, lo recuerdo. Sí, me despidieron del trabajo y no pude asistir a esa cena que nunca pasó. ¿Qué sucedió? Es simple. Me despidieron por coquetear con el mayor inversionista a espaldas de la gerencia. Ah, es cierto. También lo habría hecho. ¿Por qué las personas tienen que buscar lo malo en todo? Porque una cena no puede ser solo una cena y ya... ¿Sabes qué? Tus... Se queman tus medallones. Esos son mis medallones. Y hago lo que quiera con ellos. Tengo hambre. Quema tus medallones si quieres, pero dame los míos. Aquí tienes. ¿Tienes pepinillos? De nada. ¿Algo más? ¿Tienes vodka? No tengo. ¿Tienes cubiertos? Yo no como así. Aquí tienes. ¿Y tú no vas a merendar nada? ¿Que no tenías hambre? Sabes, merendar es una palabra rara. Solo los abuelos dicen merendar. ¿Hola? Sí, estamos juntos. No, no es molestia. De acuerdo, te llamo. Sí, sí, te lo prometo, sí. Sí, nos vemos. Hola. Sí, mamá. Ma, no me esperes. Vete a dormir. Así es. Estoy cenando. No, no te estoy mintiendo. Con tu amiga del tren. No, mamá, no estoy loco. ¿Acaso pretendes que le pase el teléfono? ¿Hola? Tatiana, es una broma. ¿Cómo estás? ¿Qué? Sí, sí, está conmigo. Sí, igual. Que pases buena noche. Bueno, eso quería decirte. Ya no tienes opción. Te pudiste escapar de mí, pero de mi madre nadie se escapa. Eso te lo puedo prometer. Por lo tanto, te sugiero que vayamos a buscar un trabajo para ti. Es que entiendo que yo fui el creador de todos tus problemas. Así que ya me encargué. No, no. No puedo. Sí. 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 Pasa jamás se retrasó. Algo sucedió. Lo sé. Mamá, me parece que Tatiana va a acabar contigo. Estudié a la familia Vishnikov. Son posesivos y ordenados. No te rindas. Si quieres trabajar, pelea por eso. Masha, no puedo decidir por mí misma. No hay nada de malo en el trabajo doméstico. ¿Y tú por qué te metes en eso? Ni siquiera eres familia. ¿Lo ves? Espera. Creo que no entendí eso. ¿Yo me niego a ir al registro civil? Estás mal. Si fuera Igor, eso me dolería. Estás esperando un bebé y quieres seguir soltera. Ana, llegamos. Qué bueno, al fin. Esto fue mi culpa. Lo lamento. Qué bien que ya llegaron. Por favor, no culpes a mi padre. ¿Qué pasó? Mentir no es bueno. Entiendes, Akaterina. ¿Por qué está mintiendo? Ella es mi hija. Ella se parece mucho a mí. Y yo jamás miento. Además... ¿En serio? Yo creí que me casaría con una dama. Como de novela. Pero, ¿sabes qué? ¿Y ahora qué? Ten esto. Tú te vas conmigo. Déjame ir, mastodonte. Ni de broma. ¿Qué estás haciendo? Vájame. Se hace tarde para el tren. Ayúdenme con la maleta. Por favor. Jorge, qué placer verlo de nuevo. Su habitación favorita lo está esperando. Si tiene alguna pregunta, puede contactarme o al nuevo gerente. Dimitri Vasilievich. Hija, vendré contigo para alegrar mi corazón. ¿Acaso somos un circo para alegrarlo? Tome su llave y suba a su habitación. Adelante, por favor, señor. Alegrarlo, por favor. Y cuéntame, Ana. ¿Cuándo planeas salir de vacaciones? ¿En septiembre, cierto? Como siempre. Como siempre, en septiembre. ¿Y por qué coqueteas con todos? Me pongo celoso. Lo sabes, ¿verdad? Muy buen día. ¿En qué le puedo servir? Amor. ¿Acaso quieres que me ponga celoso? ¿No? Gracias por ver el video.